La bichota está ready para ir de farra con las besties Puestas pa'l bellaqueo Hay toqueteo esta noche Salud, mami Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta DJ Gustavo Sáenz Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Más buena, más dura, más leve Más buena, más dura, más leve Madura, más leve Madura, más leve Madura, más leve Shakira, Shakira Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Pese buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Vilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shots No partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncé Pero me, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Por socorre por la mía relájate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te vayas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé Pero estoy pendiente de ti Los pines de Topool La motobool de gasolíga Pistas, dos climas llegan Con la Whitey me dice Verso Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de pelleo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami Yo te rasteo Baby, me la paso Ya no, no tengo de onda Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te vayas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Ya me cansé de buscarte, baby Y no he podido encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira Y tuve que decir adiós Ya Todo se acabó Pasa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentiras Ya Todo se acabó Pasa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentiras DJ Gustavo Sáenz DJ Renzo Cuba He querido borrarte He querido borrarte Pero sueño contigo Quisiera que entendiera Lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo Y tú con otro te acuestas Te extraño Pero perdonarte Que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Y se te sale mi nombre Quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Pivena Digo todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita Viene gata en los cabos Ese culo se fue Y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando Una gata mejor Y le duele el cola Que se tome un panador Partido que juego Partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol Te tiene así pensando en mí Que qué puta me pasó Que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Yeah Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel El pibe en la disco Todos los fines de semana Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero en el amor Porque lo más rico Siempre es prohibido Pa' que tú estás con él Si quieres estar conmigo No soy maleante Pero contigo me la vivo Corriendo motora Y fumando al escondido Si supiera la loquera Que te escribo Y que así me llames triste Baby, yo me activo Lo mejor es por vos Así o contigo Hasta los panas Me dicen que estoy desaparecido Yeah Va a ser en el mismo cuarto En el mismo hotel Vamos a poner En modo avión el cel Voy bajando Voy en la DT Vamos a tirar una foto Para el TBT 55 En la muñeca Me la engancho Pal barrio Y pa' la discoteca Contigo es real Lo demás es feca No copia de chavo Ni de camioneta Tú estás soñando conmigo Y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre Guardado en el cel La cabrón La cabrón que solo Yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro Solo yo te sé correr Porque lo más rico Siempre es prohibido Pa' que tú estás con él Si quieres estar conmigo No soy maleante Pero contigo me la vivo Corriendo motora Y fumando Vale escondido Otra vez borracho Otra madrugada Viendo mi cel Pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo Prendimos una de las ventanas Y estabas escuchando Los temas que yo te dediqué Juro perreo Respetando ese goce Ey, yeah Hoy salí con alguien Ni que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Uh Que fuerte amasen tan hijueputa Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte es mi disputa Mi amor el mal de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti Que te cuide suena que salve este comando Si se la voy a cambiar Ua 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 No wesita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él No wesita está más rica que ayer Te lo juré que me volveste a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame, baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto es débil y yo lo conozco Te lamo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Ya no fumo Marisola Que yo no podrido te puedo enrolar Que no se me explica quién de tu papá Te robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto el light Eres el cuerpo de los Leo Con las manos como en braille Ando con Kriestali, sé que te gustan los flightes Si te va a regresar como Cristiano United Oh no, me dijeron que tú eras la sensación Son por corazones se te hizo una adicción Te cansaste de esos gatos, estás buscando relación Son, mándame tu ubicación Tienes talento, momo hasta ahora está perfecto Y que nadie opine de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, mami, mami rica Tú sabes dónde estoy Validioso como Floyd Para darte a los hoy Yo lo mato, esto en yo voy Te lo asusto mi Roll Roy Pero interesante Te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar, tú solo me puedes enamorar Perejo, te bailo, perreque, le mando Perejo, te bailo, acércate si me dan una fuma marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola, y te como la popola Que no fuma marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora Estoy elevada, me siento batubula Estoy elevada, me siento batubula Estoy elevada, me siento batubula Me siento batubula Me siento batubula Ay, papas y cojú Ay, papas y cojú Ay, papas y cojú Ay, estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada, me siento batubula Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito Dámelo a barito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo la parda Nadie sabe si usa panty o no Bella que huele lo que quiere Bella que huele lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Que te quiero dar Más saco de pa' que sanar Carrabo de ella me lo tienes Cándote como te encanta Te chimpote tú eres adicta Y cachonde te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Roque Roque Y aprovecha mejor Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Y nadie la pidió Pero estamos aquí Yo no sé si fue Dios Pero creo que lo vi Cuando me besaste No sé cuándo llegaste Pero no quiero Quiero que te vayas Hasta ese contraste Con todo este desastre Que me toca vivir Eh, 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 eh La cura del miedo La tienes tú Pero todo claro Aunque se fue la luz Ey Aprovechame hoy Dj Quién dice lo que está correcto Si el amor nunca ha sido perfecto Ojalá será por siempre este momento Pero si no va a probar Pero si no va a probar Oh, 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 oh Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Tu cuerpo con el mío Toma y combina De una manera que ver No va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Serías como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve tan K Franza desde el trapito de tanto ir a la playa Con mi beso a ti no falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno de estos pojos de la talla Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama, en la guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvídate lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío me combina De una manera que ver no apaga La luz de cámara y acción Y todo sin meter el corazón Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, 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 así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, 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 así Así como te gusta, baby La chica se suelta así berrao con el yankee Lleve los brasieles y los panties, qué, qué, qué Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perry como Katy, wow La chica se suelta así berrao con el yankee Lleve los brasieles y los panties, qué, 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 qué Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perry como Katy, baby Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas Dale una vuelta, esto es por las naturales Y las que están hechas no dejan sospechas Cuando se portan mal nadie se da cuenta Esa carita me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor pero tengo aquí la receta Síguelo, dale más, tú eres la que rompe la fiesta Rompe, 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 yo te voy a virar No hacemos virar, tu amiga se acepta Se viste de buena, pero ella es mala Una gata ganta el que te dispara Ese culo sube y baja como un impala Guayando en la villa terminamos en la sala Si necesito un update, Gary te lo instala Hangue en la semana, hasta el fin de semana Yo, baby, su que tenés cara Los bolsillos llenos, luca huap, terminamos en dala Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas Dar una vuelta, esto es por las naturales Y las que están hechas no dejan sospechas Cuando se portan mal nadie se da cuenta Pero yo sí La chica se suelta así berrado como el junkie Llueve los bracieles y los panties La chica se suelta así berrado como el junkie Llueve los bracieles y los panties La chica se suelta así berrado como el junkie Llueve los bracieles y los panties La chica se suelta así berrado como el junkie La chica se suelta así berrado como el junkie Llueve los bracieles y los panties La chica se suelta así berrado como el junkie Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Toda la me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Toda la me encanta la gasolina Dame más gasolina Ven báilalo Ay, ven báilalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasando conmigo Es que me voy yo Ven báilalo Ay, ven báilalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasando conmigo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame, morena Esa soy salvaje Vétele coraje Y no te me raje Anda abajo dale Que nos vamos pa' la guila Espana Sabemos que a poco Teguería Dominicana Y hace tiempo que tipo gana A jugar con punta gana Juga más buena Y después Cinco tierras Lo vamos a seguir Y el rojo por Latinoamérica Repartir De Role Y el rojo por Latinoamérica Y el rojo por Latinoamérica Y el rojo por Latinoamérica Es que me voy yo DJ Gustavo Zaynes DJ Renzo Cubala ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Una y tantas veces, te lo mereces Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Buenas noches a todos los fanáticos y oyentes de la emisora Rami Récord Les informamos que esta noche tenemos un estreno ¿Qué dice? A ella le gusta suave, lento, entre pavimento Suave, lento, entre pavimento Suave, lento, entre pavimento A los zapajes, a los guionistas Le gusta suave, lento, entre pavimento Suave, lento, entre pavimento Suave, lento, entre pavimento Quiere que la masa movimiento Ey, la mía, desde hace tiempo Me están escribiendo lo que está diciendo Están Patrizon, Están Patrizon, Están Patrizon Y yo le voy a dar a las dos, 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 dos Ey, porque están Patrizon, Están Patrizon, Están Patrizon Anda confundiendo la guará con la guaracha Últimamente, pudo con el hacha Últimamente, pudo con el hacha Y conmigo te da que te cacha Cómeme el suave, lento, entre pavimento Suave, lento, entre pavimento Mira, ey Suave, lento, entre pavimento A los zapajes, a los guionistas Le gusta suave, lento, entre pavimento Suave, lento, entre pavimento Suave, lento, entre pavimento Quiere que la masa movimiento Ay, mamá, qué rico, qué rico, mamá Ahora mete el león y manana Ay, mamá, qué rico, qué rico, mamá Pegado, bócalo y me da la gana Ay, mamá, qué rico, qué rico, mamá Ahora mete el león y manana Ay, mamá, qué rico, qué rico, mamá Tengo veneno, qué rico, qué rico Tengo veneno, qué rico, qué rico Tengo veneno, 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 qué rico Yo, 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 yo. No hay loca. No, no. El tipo meterte que está bueno. Y ahora. Porque las gama son pal de locos. Y ahora, 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 ahora. Y por eso mando gasta, mando gasta, mando gasta, pa' que la barriga se jode. Pero que nunca se aporta, se aporta, se aporta. El tipo meterte que está allá. El tipo meterte, meterte que es el tipo meterte que está bueno. Que empezamos lunes, mis niñitas, mi nana, ¿entiendes? El tipo meterte que está allá. Ah. Agua. El tipo meterte que está bueno. Oye, que yo te fío como su cero, su cero, su cero. Félate hoy en la noche sin ti verle. Cuando el ambiente en la pose todo lo que es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Oye. Quédate en la noche sin ti verle. Tengo la mente en la pose todo lo que es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Te traigo más que nunca y te quiero ver. Se mira y se mira. Se mira y se mira. Enfermo con tu cuerpo, te quiero comer. Enfermo con tu cuerpo, mira. Enfermo con tu cuerpo, vamos. Cuando va a ser el día que vendrá por mí. Yo sé lo que se siente. Oye. Se necesito verte. Me hace falta tú. Me hace falta, me hace falta, me hace falta, me hace falta. La gente de nosotros siempre van a hablar. La gente de nosotros, la gente de nosotros, yeah. Es que nosotros hacemos la pareja ideal. Hacemos la pareja en tu venta. Yo sé que eso fue a mi moleta. Todo era diferente cuando estabas tú. Oye, mira. Todo era diferente, mira, Sabina. Te necesito verte. Me hace falta tú. Y ahora, y ahora, mira, lo canta, vamos. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Oye, 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 mira. Sufriendo de la espera de verte llegar. Oye, oye, mira. Oye, oye, mira. El frío de mi cuerpo me gusta por ti. Y no sé dónde está. Si no tuviera sido, sería tan feliz. Dímelo, papi, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado con un lado a mí. Ya tengo un tigre que me saque a aparecer en la week-end en sí. De ti ya me olvidé. Ya me olvidé. ¿Y qué te pasa? Pa, ¿qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor no va a joderme por verano. Ponte las llantas y arranca por carajo. Ja, arranca. Yo sé que estás llamando. DJ Gustavo Cs. 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 Pa, ¿qué estás llamando? Si ni la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor no va a joderme por verano. Ponte las llantas y arranca por carajo. Ja, arranca. Muevelo, que muevemelo, pero de una vez. Dile que tú eres mi mujer. Que aunque yo soy un infiel. El que se va pa'l carajo es él. Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio. Por eso es que tú te vas con otros. Cuando tú me dices que a él lo quieres. Eso es porque yo ando con mujeres. Mueve boca, él que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Si mira estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor no va a joderme por verano. Ponte las llantas y arranca por carajo. Estoy cansada de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. De paso tomando, mirando tus fotos. Queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar na' guardao'. Los besos que no te di, te los hubiera rojado. Extrañarte me tienes con los ojos colorado. Lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. El esperé, me pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando uno está tomando, las palabras no mire. Hoy te pido perdón si algún día borracho. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. El esperé, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Tiene todo todito lo que este hombre necesita. Y esos ojitos bonitos, que quien los ve levita. Y esos besitos tan ricos que son mi vitamina. Y esa sonrisa tan linda, mi tristeza elimina. Si hay oscuridad, tú me iluminas. Tú y solo tú, la vida es mía. Que yo soy tu Romeo, que tú eres mi bachata. Cuando yo te vi, quedé buqueado. Cuando yo te vi, quedé buqueado. De tu feeling, de tu flow, quedé enamorado. Cuando yo te vi, quedé buqueado. De tu feeling, de tu flow, quedé enamorado. Si hay oscuridad, tú me iluminas. Tú y solo tú, la vida es mía. Que yo soy tu Romeo, que tú eres mi bachata. Que yo soy tu piloto, que tú eres mi azafata. Tú tienes la sonrisa que me mata, que me mata. Que tú eres mi tesoro y yo soy tu pirata. Ya encontré, ya encontré. La luz de mis ojos contigo me quedo. Te agarro la mano y me siento en el cielo. Encontré, ya encontré. Tú mi vitamina, amor de mi vida. Cuando yo te vi, quedé buqueado. De tu feeling, de tu flow, quedé enamorado. Cuando yo te vi, quedé buqueado. De tu feeling, de tu flow, quedé enamorado. Tengo un amigo que es para tu amiga. Pa' que perriemos de noche y de día. Tengo el pica que es pa' la maría. Pa' que fumemos todo el día. Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor. Se pone un traque de baño que le queda uf, mi amor. Uf, mi amor. Uf, mi amor. Eso está cabrón, eso, eso está cabrón. Que le queda uf, mi amor. Uf, mi amor. Uf, mi amor. Y vamos para Mar del que el sol está que arde. Y con ese bronceo Dios te guarde. Suba en el parlante, que ya que eres un perreo. Pero como los de antes, como los de antes. No quieres novio, solo amante. El culo natural, las tetas de implante. Este verano está mejor que antes. Y ahora mami, yo soy tu cantante. Piel morena, ese culo tiene arena. Yo te veo sacudo y te echo toda la crema. Piel morena, ese culo tiene arena. Yo te veo sacudo y te echo toda la crema. Y de pina pa' Villa Gessel, una nota que yo ya ni sé. Me la di en la pera, pero aterricé. Repio la re ready, qué onda, parce. Es que andamos de gira, estamos activos hasta el otro día. El que nos lavante, que fume María. Porque ando con mi compa de cacería. Bueno, ¿y entonces qué? Te tengo un amigo que es para tu amiga. Pa' que te riemos de noche y de día. Tengo el pica que es pa' la María. Pa' que fumemos todo el día. Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor. Se pone un traque de baño que le queda uf, mi amor. 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 Ese está cabrón. Que le queda uf, mi amor. Uf, mi amor. Uf, mi amor. Ese está cabrón. Uf, mi amor. Ela vem na cavalgada, toda tatuada. Puta rara, puta mexicana. Puta rara, puta mexicana. Tom, toma, 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 toma. Tal se acaba Para se acabar Puta jarra, puta mexicana Puta jarra, puta mexicana Puta jarra, puta mexicana Para se acabar Para se acabar Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan DJ Gustavo Sáenz DJ Renzo Cuba Perdón, yo cogí otra razón Aquí no vuelvo, yo quiero otra vez el show Tanto que te eras mi campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace gato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedarán y por eso está Con una igualita que tú Eres ese sueño que tú me despierto Un recuerdo breve Te estoy haciendo Una sacudida A mis salidas Acima de un beso en un brinco suicida Su puente de energía Cautiva mis sensores Pues no hay quien las controle Yo te estoy haciendo Y cuando me incendia Lo descone En un brinco Y cuando te necesitaba Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Quieren verme, hacerme fracasar Llevan años tratando, pero eso no va a pasar Me guste con el visa, visa Combinación de divas la coleo La competencia la parto Y como el tibú por el bicho me paso el trofeo Tres millones y pico en las prendas No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión, yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llamen que ya tengo llena en la agenda Me la visa, prende esta mierda Let's go Hola, llegué Me hagué con una bota, botella, vené Le pregunté qué le pasa al piloto Que no aterrizo desde que te pegué Mi tiempo lo esperé, no me desesperé Descansé un par de años, volví y me pegué Matándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol, pero lo pelé Yo sé que le duele, duele Verme acá arriba yo sé que le duele Subí de niveles y ahora tengo propiedad De que entro y parecen hoteles Un jardín gigantesco de moña violeta Mi propia hierba, qué rico huele Que hace tiempo que vivo de gira Sonando en la radio y saliendo en la tele Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la vaga sin chequear el equipaje Cabrón yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contrario, un millón pa' gastar Un maestro Se la vi, si a panigues Ya aprendí a hablar francés Estos traveros son mis hijos Fui parte de su niño Estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así DJ Gustavo Saenz, DJ Renzo Koba Una musiquilla que suena tal que así Una musiquilla que suena tal que así Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Vaya a ser de ahí Que yo a ti no la pagué Que yo a ti no la pagué Dame mambo No, no es así, no es Ponme tu hueso pa'lante Ponme tu hueso pa'lante Ponme tu hueso pa'lante Ponme tu hueso pa'lante Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Me mata como le queda a los size Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejarle en mi gato de ponte Vamos a ver cuánto antes hace ya acá En el necho, escucha los versos Me quiero dormir pero tú estás en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho No te descuento, ya lo habremos hecho En el necho, escucha los versos Me quiero dormir pero tú estás en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho No te descuento, ya lo habremos hecho Me mata como le queda a los size Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte ponte Vamos a ver cuánto antes estás Ve y acá En el necho, escucha los versos Hoy quiero dormir pero tú estás en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el necho, escucha los versos Hoy quiero dormir pero tú estás en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca la freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta que ande detrás de tu boca Tarará, cuando le diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rito, salón En el necho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero tú estás en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el necho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero tú estás en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Esta noche está breve, va a salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida, y solo hay una vida Aquí llegó la trompeta de tinitinitini No estamos en la playa, pero en bikini Que ya no tomo agua, es solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta, bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos conmigo la que revienta Comela lenta, comela lenta Para, pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete en la escadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Balan de patas que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche está breve, va a salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un tragrito más, uno pa' mi y otro pa' El que a veces se olvida, que solo hay una vida Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Música en vivo 18 kilates Dacos Yo soy listo en China, esa choriza le llena de la esquina Al español latino, me pregunto si verás como camina Solo le cae nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un saldito pa' las ánimas La pérdida, un ladito, todos saben que hoy es Lady Night Te están diciendo Baby, saca esa perra especial El que quiera ese culo voy pa' tener que bocear Ella calla in touch, frente de frontear Ya, ya, la del pie es exclusive, no está fácil de bookear Oh, salieron los hombres capotados para ver la luna Una peje y las otras puma Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botella, camela pura Son peligrosos, son daños Como será la movie, si haces el trailer Adicta al pereo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, no tío, que sea fancy Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un saldito pa' las ánimas El botellero, el ladito, todos saben que hoy es Lady Night Te están diciendo Baby, saca esa perra especial El que quiera ese culo voy pa' tener que bocear Hey La del pie es exclusive, no está fácil de bookear Oh, ya está diciendo Baby, saca esa perra especial El que quiera ese culo voy pa' tener que bocear Hey La del pie es exclusive, no está fácil de bookear Yeah La del pie es exclusive, no está fácil de bookear Oh Oh